Mi nombre es Raquel Aydez Cigüenza, aquí estamos en mi hogar, se encuentra en Salcoatitán, a la par de la colonia Bendición de Dios. Aquí tengo mi emprendimiento, que es de sandalia artesanal, aquí estamos en mi tallercito, es pequeño, pero aquí tengo mi fuente de ingresos, mi trabajo. Mi emprendimiento inició porque yo saqué un curso de sandalia artesanal, entonces en el 2019 se me dio la oportunidad de que empecé a trabajar con poquito, más que todo con la familia, empecé a hacerle sandalias a mi familia, así es como empecé. Solamente les daba, ellas me encargaban mis sandalitas, yo se las hacía, a raíz de esto, ellas tenían amigas que le encargaban a sus amigas y así fue creciendo mi negocio. Gracias a Dios ahora cuento con clientas, clientas muy buenas, de Guayúa, tengo clientas de Apaneca, tengo clientas de Nadosalco y también aquí locales, tengo personas de que se encargan, que yo hoy elaboro las sandalias, yo se las entrego y ellas se encargan de venderlas. Así es como yo veo mis ingresos y igual ellas también, tienen su dinerito. Gracias a Dios por mi trabajo, podemos ver la vida de otra forma. A mi familia le ha beneficiado mucho porque puedo ayudar, puedo sacar adelante a mis hijos gracias a mi trabajo, verdad, a mi negocio, porque en este tiempo que estamos honestamente no nos alcanza el dinero. Y nosotros de mujeres queremos estar pendientes de nuestros hijos, pendientes de nuestro hogar, pero siempre tenemos necesidades en el hogar que nos hacen falta. Y gracias a mi negocio yo puedo estar de tiempo completo con mis hijos, atender las necesidades de mi hogar y al mismo tiempo en la tarde yo me dedico solamente a trabajar en mis sandalias. Tengo reuniones de mis hijos, yo le pongo pausa a mi trabajo y voy a las reuniones, no me descuido de ellos y trabajo aquí en mi hogar. Lo más difícil que fue, solamente lo bueno de esto es que yo quiero trabajar y yo le echo todas las ganas a trabajar. Y el deseo de salir adelante, el deseo de superarme es lo que nos motiva creo que a todas las mujeres. Pero en mi caso lo más difícil era de que honestamente no conocía San Salvador, no conocía Santa Ana donde podía ir a comprar mis materiales. Esa fue una. Y otra cosa fue, sobre todas las cosas, el dinero. Porque nosotros tenemos toda la iniciativa para trabajar, pero muchas veces no contamos con el dinero para emprender, porque lo que más cuesta en estos negocios es emprender y ver la primera ganancia. Créanme que tener un negocio no es tan fácil porque pasa uno o dos meses y dinero para nosotros no tenemos todavía, no vemos dinero. Nos desesperamos en esta situación. Como les cuento, yo no conocía San Salvador, yo no conocía los lugares donde podía ir a comprar. Y fueron retos grandes en mi vida, creo yo. Porque el no conocer, el no saber dónde ir, el preguntar y quedarse uno muchas veces como el bobo, ¿verdad? Por no conocer cómo se llama este material, cómo se llama esta suela, qué herramienta necesito, porque necesito la herramienta pero igual ni el nombre le conozco tan siquiera. Pero yo siento que el poder está en la mente y si nosotros queremos, podemos, todas las mujeres tenemos la capacidad de salir adelante, emprender y tener todas las ganas de salir adelante. Porque en la mayoría de veces dicen que este trabajo prácticamente es para los hombres, porque se necesita ocupar herramientas como martillos, como pegas, como clavos e incluso tachuelones. Y no, una mujer no puede. Si podemos, podemos hacerlo. E incluso cuando he ido a comprar y me ha tocado, lo saco bien pesado y en el bus. Es bien difícil para nosotros, pero siempre por ahí hay más de una persona que le echa la mano a uno o ya sea bajándole, ayudándole a bajar la carga o incluso hasta ayudándole a alzar. Siempre encuentra uno personas. Y hay personas que nos discriminan por trabajar en esto porque cuando todas las mujeres andan con sus uñas bien bonitas y todo, nosotros no podemos hacer esto porque la pega daña todo eso, verdad. Y también en algunas ocasiones nos han dicho cómo tienen valor de emprender esto, si son mujeres. Este año me invitaron a unas reuniones de Fundesirán. Fui verdad. Voy a ir a ver qué hay allí, qué podemos encontrar. Y gracias a Dios encontramos de todo. Excelentes personas. Personas luchadoras, personas que también vienen desde abajo, verdad. Así como nosotros, personas que no pensaban poder hacer nada y sí han podido salir adelante. Yo llegué allí con la ilusión, verdad, de dar a conocer mi producto. Y gracias a Dios a Dios. He encontrado personas ahí que se han llevado mi producto lejos. También hemos tenido el conocimiento de cultivar. Es algo que yo ni ideas tenía, verdad, porque yo creía que todo se me secaba. Aquí nos han enseñado cómo hacer nuestro cuartito pasero, a darle más valor a lo que hacemos, a que los comentarios negativos no nos afecten. Porque en esta vida siempre vamos a encontrar comentarios negativos, que no puede, que eso porque lo ha hecho usted no sirve. Aquí nos enseñan a que no, que esos comentarios no nos van a afectar, que nosotros tenemos que seguir echando de lado. Consiste en que yo me crié en un hogar donde las mujeres veníamos al mundo para ser amas de casa, verdad. Para hacer bien bonitas las tortillas, coser bien los frijoles, coser maíz, que todo nos quedara bien. Cuidar nuestros niños, hacer bien la limpieza, que la ropa quedara bien planchada. A mí se me educó de esa forma. Pero gracias a Dios, con estas personas que uno conoce en el transcurso de la vida y uno también se da la oportunidad de conocer, ellos nos enseñaron que no, que nosotros aparte de ser unas buenas amas de casa, unas buenas madres, unas buenas esposas, nosotros también podíamos hacer algo más que esto. Y yo sé que sí podemos, porque yo sí puedo sacar adelante mi negocio y sacar adelante mi hogar, sacar adelante mis hijos, puedo también. Solo es cosa de que nosotros nos propongamos hacerlo. Yo les impulso a que los sueños no tenemos que dejarlos ahí, que yo quería, que yo hubiera querido. No, tú no tienes que intentarlo. Yo tengo 43 años en este momento y gracias a Dios, a mis 43 años, puedo decir, sí, pues sí se puede.